Esta es la grasa que consumes todos los días. ¿Y qué pasa con esta grasa? Se acumula en diferentes partes del cuerpo. Ahora observa cómo Fattaché encapsula la grasa y luego la elimina de tu cuerpo en el proceso digestivo normal. El resultado, pierdes peso, mejoras la digestión y recuperas tu figura. Importado de Estados Unidos y con estudios clínicos que demuestran su efectividad.